Chacho Coudet, que se despidió justamente del club de Avellaneda y que fue presentado oficialmente en el Inter de Porto Alegre. Allí continuará su carrera. Chacho Coudet que se fue con una copa bajo del brazo. Prolijo, ¿no? Este muchacho es muy prolijo. Muy prolijo. Muy prolijo. Su carrera es prolija. Sí. Y aparte, se ha visto que ha trabajado mucho con un Racing que lo sacó campeón, que bueno, ahora logró el trofeo de los campeones también. En un año se llevó dos copas. En un año se llevó dos copas y ha disfrutado también Copa Argentina. Muy bien entró. Y ha hecho un excelente trabajo. Por eso es que los hinchas se lamentaban justamente por la salida de Chacho Coudet. Pero bueno, como es tiempo de renovación. La bufanda, claro, es cierto. Días de calor y el tipo con bufanda. Ah, sí, sí. No sabía eso. Sí, sí. Era el entrenador de la bufanda. Y claro, y ahora va a usar la de Porto Alegre. Claro, sí, sí. Le hicieron una bufanda especial, va a tener que usar esa. Así que, bueno, estará entonces hasta el, bueno, el 2021 dirigiendo ya... Es complica ducharse con la bufanda, pero bueno. Sí, es bueno. Es cábala. Cada tanto imagino que se la tiene que sacar para lavarle, eso, ¿no? Sí, sí, va cambiando. ¿Qué más? Así que, bueno, vos sabés a quién lo va a dirigir ahí. Sí, ¿sabés a quién lo va a dirigir a ir en el Inter de Porto Alegre? A D'Alessandro. Ah, mirá. Lo va a dirigir a Bex Reiver. Está grande también D'Alessandro, ¿no? Y ya debe estar cerca de los... Listo para chau chau adiós. Ayer justamente, bueno, está de paseo por Argentina y ayer justamente brindó una entrevista también. Qué jugador, D'Alessandro. Qué jugador. Sí, habló mucho de Ríos, de lo que no te ha visto. Estuvo, sí, no, Diego Díaz. Ah, Diego Díaz. Estuvo en el programa y habló muchísimo también de su paso por River, habló de Chacho Caudet. Así que están contentos con la llegada del flamante entrenador. Me encantan esas entrevistas, decías, jugadores, viste, que no son, ya que los vimos jugar. Sí. Será por la edad también de uno, ¿no? Que los viste jugar como pibes y ya son grandes. No te interesa esto. No, está habiendo 38 años, está habiendo la información. Claro, está habiendo. 38 años, ¿tienes? 38 años, ¿eh? Ah, mirá vos. ¿Parece menos o no? ¿Parece menos o no? Sí, parece menos. Parece menos. Está impecable. Ayer, bueno, con un aspecto con gorrita, un poquito de barbita. Mirá cómo miran los detalles. Bueno, yo lo doy. Ahí está. No, no sé qué dijo, dice, pero está con la barbita. Y habló mucho y elogió, por supuesto, al entrenador, a Marcelo Gallardo. Bueno. Así que, bueno, ahí está, ¿eh? Bueno, los argentinos, tanto futbolistas como entrenadores, que también se van cruzando en este mercado de pases. Y ahora será el turno de Chesso Caudet dirigiendo al Inter de Porto Alegre.